La noticias de hoy, XRP aún no ha terminado la disputa legal contra SEC. Binance Estados Unidos vuelve a relistar al token de XRP. Y bueno, pues la pregunta que se está repitiendo mucho durante el día de hoy y es que ¿por qué precio del token se está manteniéndose actualmente en la marca de los 70, 75 centavos y nos está costando romper esa resistencia? Bueno, tenemos una razón fundamental por la cual se está viendo obligado el precio de XRP a frenar. Ahora he puesto a estar revelando ese dato en cuanto a legalidad del token. Y lo segundo, es normal que tengamos esta corrección en el precio del token porque hemos visto como el precio ha aumentado de forma brutal. Fijaros como hemos pasado los 47 centavos ayer por la tarde hasta lograr la marca de los 93. Casi 94 centavos es donde hemos estado cotizando. Así que ahora mismo es normal que después de ese reapunte, de haber duplicado prácticamente el precio, pues tengamos esta corrección. Aunque hay razones detrás también de esta pequeña pausa que tenemos en el precio del token. Aún así, seguimos con bastante profit porque fijaros que ahora mismo el que haya comprado en este punto ya está sacando ahora mismo en torno a unos 30 centavos de beneficio por token comprado, que no es una tontería, es muy buen profit. Lo que se está sacando ahora mismo la comunidad del token de XRP. Ya sea que vayamos a largo o si vamos a corto plazo. Y ahora mismo pues hay bastante movimiento de trading dentro del token de XRP. Por eso hemos visto pues algunas velas. Fijaros aquí la liquidación es masiva. Por eso después se vuelve a inyectar. Volvemos a aumentar. Y ahora mismo pues está habiendo una pequeña corrección en el valor de XRP. Es muy sano. Es muy sano que haya hasta correcciones porque obviamente no siempre va a estar subiendo el precio. Tendrá que haber correcciones. Lo lógico es que no corrija tanto y que sigamos por lo menos lateralizando entre los 70 y 75 centavos. Cerquita de esta resistencia marcada en los 82 centavos. Que ahora mismo es donde tenemos ese muro a romper, ¿no? Pero bueno, en cualquier momento el precio del token de XRP puede tener ese impulso y romper esa resistencia. Y nuestro soporte ahora mismo está bastante lejos que está marcado en los 42 centavos. Así que estamos muy lejos de esa zona de peligro y la verdad que estamos muy cerquita de esa zona de gloria. En caso de romper la resistencia a los 82 centavos podríamos aumentar el valor hasta llegar al dólar. Y bueno chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre os voy a recomendar Bitbabao, el mejor exchange europeo actualmente. Bitbabao es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam regulado. Y si te das cuenta con el respaldo del Banco Nacional holandés y también de la Cámara de Comercio holandesa. Este mes tienen dos grandes promociones. La primera, un bono de hasta 500 euros simplemente por pasar nuestros criptoactivos de Binance a Bitbabao. Y la segunda promoción, durante los primeros 7 días, 10.000 euros en trading sin ningún tipo de comisión. Así que abajo en la descripción de este vídeo os estaré dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual te explico paso a paso cómo conseguir ese bono de hasta 500 euros. No te lo pierdas, que viene bastante bien ahora que estamos en verano y podemos recuperar un poco nuestro bolsillo. Fijaros, la siguiente noticia. Es muy importante esto porque la comunidad ha visto que XRP ha ganado, pero no sabemos que hay cosas detrás. No sabemos que hay cositas que pueden afectar al precio de XRP y lógicamente pueden estar influyendo en esta pausa del precio del token. Fijaros, dice la demanda de la SEC aún no ha terminado. Porque hemos tenido un fallo, o sea, esta disputa ha tenido un final feliz, pero al mismo tiempo tenemos otra parte, no vamos a decir triste, pero dudosa. Fijaros, dice Ripple ha logrado una victoria significativa contra la SEC en un fallo histórico al declararse como no valor. Pero fijaros en lo siguiente, dice el fallo reconoce que Ripple ha violado las leyes de valores en las ventas directas. En las ventas indirectas no hemos violado las leyes de valores, pero sí verdad que en las ventas directas, según la jueza Annalisa Torres, pues hemos violado esa ley de valores. Fijaros, dice la batalla legal aún está lejos de terminar. Aún no hemos acabado con la disputa y por lo tanto hay que tener también un poco de precaución. Sí que es verdad que ayer pues no teníamos una información tan profunda acerca del caso. Ahora mismo ya estamos viendo con un poco más de calma qué es lo que realmente se ha dictaminado en ese fallo. Fijaros, dice sin violación de la ley de valores en las ventas de XRP, Ripple no violó la ley federal de valores al vender XRP en intercambios de criptomonedas. Fijaros, dice esta decisión afectó significativamente al mercado provocando pues un aumento brutal, 104% del precio de XRP como hemos comentado, se ha llegado a duplicar. Y aquí, fijaros, dice juez Torres sienta precedentes con fallo. Bueno, tenemos lo siguiente, dice la cuestión de si la venta del token XRP nativo de Ripple que ha generado miles de millones para la empresa constituye una venta ilegal de valores. En 2020 la SEC acusó a Ripple de recaudar ilegalmente 1.300 dólares a través de la venta de XRP y la demanda también nombró al director ejecutivo Brad Gallinghouse y al cofundador Chris Larsen. Y aquí lo tenemos, dice en particular la decisión de la jueza, Annalisa Torres, es la primera instancia en la que un juez de Estados Unidos ha favorecido a una empresa de criptomonedas por encima de la SEC. Y bueno, pues es lo que hemos visto antes que es que se está acusando a XRP de haber vendido tokens de forma ilegal, de forma directa, ¿vale? El juez Torres también señaló que la empresa infringió la ley federal de valores al vender directamente a XRP a inversores sofisticados. ¿Cómo ha resultado Ripple aún enfrente importantes obstáculos legales en su camino hacia adelante? Bueno, ahora mismo se va a sentar en un tribunal conjurado el CEO de XRP, Brad Gallinghouse, bueno el CEO de Ripple, Brad Gallinghouse y su cofundador Chris Larsen, ¿vale? Aquí lo tenemos más abajo. Tenemos un juicio conjurado para decidir la responsabilidad personal de los ejecutivos de Ripple. Yo creo que no hay que tener mucha alarma, o sea, no es que hay que tener, no vamos a crear mucha alarma porque al fin y al cabo lo más seguro es que paguen una multa y no hay nada más. O sea, no creo que vaya más allá el caso porque si hemos tenido el fallo a favor de Ripple, a favor de XRP por encima de la SEC, en que el token no es un valor, que era lo que más nos interesaba. Así que ahora mismo, si hemos violado las leyes de valores por las ventas directas, pues probablemente paguen una indenización, paguen una multa y en principio pues no debería haber grandes problemas. Fijaros, dice, según Torres, las ventas a ciegas no violaron las leyes de valores, pero las ventas directas sí. Un juicio conjurado abordará si se puede responsabilizar, de todas formas, esto es una acusación, al fin y al cabo, pues aún no está confirmado, pero dice que se puede responsabilizar personalmente al Garling House y al Arsene por la violación de ventas institucionales. Así que bueno, pues esto es muy importante porque tenemos que saberlo, por ello, pues el precio ahora mismo se está manteniéndose en este punto, en los 73, 74 centavos. Podría haber algún retroceso más, pero es normal, es normal que tengamos ese retroceso, aparte de que aún no está al 100% terminada la disputa, hay que tener en cuenta que es normal que haya una corrección en el precio tras haber aumentado el valor un 104%, o sea, es normal, o lógicamente el mercado no va a estar subiendo siempre, esas correcciones son totalmente sanas, son necesarias y es lo que está haciendo ahora mismo el token de XRP. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con un relistado que no tiene que ver ni con Coinbase, ni Kraken, ni Gemini, es Binance Estados Unidos el que actualmente se encuentra en problemas, de hecho, con la SEC, pues ha vuelto a alistar al token de XRP, aunque es muy raro porque hemos visto que Binance Estados Unidos había anunciado hace no mucho que a partir del día 20, la próxima semana, ya va a suspender los retiros y no sabemos por qué ha estado abriendo ahora mismo los depósitos de XRP. Si luego no va a permitir los retiros, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, al fin y al cabo, pues lo han abierto el depósito para XRP a partir de hoy, día 14, y veremos a ver si realmente no cierran el comercio, de tal forma, como están ahora mismo con problemas con la SEC, pues la verdad que yo por lo menos, si estuviese en Estados Unidos, no haría el depósito con ellos, lo tendría mi wallet, wallet free en todo caso, o si queremos transferirlos, pues en todo momento lo podemos transferir a cualquier otro exchange, pero este, estando en problemas, es complicado confiar. No es que, no es por ser desconfiado, pero si estamos en una disputa, pues no sabemos realmente qué es lo que puede pasar con el intercambio, no sabemos qué es lo que va a pasar, por lo tanto es poco fiable, para mí por lo menos, ya cuando tengan esa disputa solucionada, pues veremos a ver cómo se resuelve y si se puede depositar o no. Pero recuerdo que el día 20, según un comunicado oficial, se van a suspender los retiros. Habré que revisar si realmente son para todas las criptomoneras o para ciertas, o en este caso, como han hecho relistado el token XRP, si nos acepta o no. Así que nada chicos, espero que este video os haya gustado, dejad vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad, y nos vemos en el siguiente video.